Bien preparado, Oscar, para el inicio de los émites, así que todos saludan la salida, porque va a comenzar con un baño que va a tener asado en la río Cuba. ¡Vamos, carajo! Son como langostas, ¿no? Sí, son pequeñitos, así, pequeñitos. ¡Epa, que resbala! ¡Vamos, carajo, carajo! ¡Por favor, les dejen mis pasados para los cinco pasados en el arco! ¡Ya no me haces por ahí! ¡No 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 me haces por ahí!